Sentir de los comerciantes que principalmente ven muy acertado este gran programa que nuestro señor presidente, muy preocupado por todos los comerciantes de Acapulco y por los centros de abasto populares, que se ha realizado este operativo que la dirección de mercado organizó en beneficio de todos los locatarios. Sí, muchas gracias le doy y que nos siga ayudando con esto de los drenajes. Le agradecemos al presidente municipal que haga eso, se ve bien, que no haya tantos tiliches aquí, es necesario para que se haga bien el mercado. Gracias. 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 Gracias.